muy buenas chicos qué tal bueno bienvenido bienvenido a este nuevo vídeo no es un vídeo tutorial sino un vídeo bien en este vídeo quería hacer una pausa un quizca como se suele decir y daros algunos consejos sobre el crm sobre nuestro autorrespondedor por supuesto si has accedido a una plantilla o has accedido al servicio sabes que tienes tres meses totalmente gratis del curso de la magia internet y ahí dentro de la magia internet tienes un curso tienes un curso con 25 25 o 26 lecciones no lo recordaba mismo del paso a paso de cómo gestionar o cómo ser un profesional del email marketing vale esta pausa la he querido hacer para que tengas algo en cuenta es una herramienta de pago sí es una herramienta de pago aunque tenemos 30 días totalmente gratis pero es una herramienta de pago pero si quieres trabajar online la necesitas sí o sí creo que cuesta 13 o 14 dólares mensuales pero quiero que se te meta algo en la cabeza eres un emprendedor digital no eres cualquier persona no eres un aficionado esto no es un hobby es un negocio que te va a retribuir y te va a hacer ganar dinero qué quiere decir esto quiere decirse que esto que vas a pagar con tu autorrespondedor que responde en este caso el que nosotros utilizamos bien no es un gasto no es un gasto es una inversión porque decimos que no es un gas que es que es una inversión y no es un gasto un gasto sería algo que compra y no te sirve para nada pero esto es una inversión y esto quiere decir que te va a hacer ganar dinero que te va a hacer ganar comisiones que te va a hacer realmente llegar a más público por eso es una inversión y no es por supuesto no es ningún gasto vale por supuesto es un gasto para tu empresa porque podrás deducir de el iva que pagas de esta factura vale eso es muy muy importante y quiero que lo tengas claro y por qué necesitarías un crm necesita un crm sí o sí porque es lo único que te va a hacer automatizar vale automatizar y que es automatizar automatizar es que tú le vas a decir al sistema que es lo que tiene que hacer y el sistema una vez que tú le digas y le den las indicaciones él va a trabajar por ti fíjate si alguien te pide por ejemplo oye necesito descargarme un link man es cada vez que alguien se descarga un link man es tú sólo tienes que dar no le vamos a decir a este crm qué es lo que tiene que hacer que la gente se registre dentro de un formulario automáticamente el sistema le va a mandar el digamos ese link man es de book o este vídeo o esta presentación él va a trabajar para ti para que tengas para que para que tengas claro una cosa es un empleado que le vas a tener que enseñar y automáticamente va a trabajar por ti 14 dólares al mes dime qué empleado contratas tú que te cueste 14 dólares al mes dime tú uno de ellos seguramente que ninguno por eso es importante por eso es importante utilizar un crm por eso debes de tener en tu negocio online un crm sí o sí porque porque va a trabajar para ti y ese tiempo que tú no le vas a dedicar lo que él va a hacer por ti tú tendrás que hacer otro tipo de cosas a lo mejor algo que te encanta y que te gusta a lo mejor cualquier día está jugando en el parque con tu hijo y alguien te está pidiendo un link man es que trabaje tu empleado por ti que le estás pagando 14 dólares al mes por hacer ese trabajo y tú puedes hacer otro tipo de cosas te he dicho el parque como podría ser atender a un cliente como podría ser crear contenido para tus redes sociales como podría ser cualquier cosa por eso necesitamos un crm por eso necesitamos un sistema de email marketing un sistema que trabaje para ti vale entonces he querido pausar este vídeo he querido parar un poquito para que tengas claro que es un crm y por qué necesitas un crm de email marketing vale chicos esto continúa si todavía no has adquirido la plantilla o no has adquirido el servicio ya sabes que debajo de cada vídeo tienes un link donde puedes preservar una una tutoría conmigo me cuentas un poquito cuál es el producto que quieres vender y para adaptar un poquito y a ver de qué manera te podemos ayudar quien trabaja con ese algo de perfecto que lo hagamos hecho entre cuatro días así de fácil y de sencillo vale así que nada chicos muchísimas gracias gracias por estar ahí gracias por seguirme y ya sabes con cualquier cosa cualquier duda que tenga me lo puedes poner en comentarios o si estar dentro de ahora el éxito sabes que tienes un grupo privado donde andamos tutorías personalizadas exclusivas para ti así nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente vídeo tutorial y